Hola, este espacio lo vamos a dedicar a las ciáticas. Las ciáticas a veces no son tales, sino que podemos encontrarnos entre lo que denominamos una falsa ciática o una pseudociática. Estamos dando en todos estos vídeos pautas muy generales. Hay que tener en cuenta que luego cada paciente es un mundo y que lo ideal sería poder estudiar a cada caso en particular. Pero desde aquí lo que pretendemos es daros opciones para poder trabajar un poquito y mejorar en vuestras molestias. Entonces, ¿cómo podríamos en principio diferenciar si se trata de una ciática o una falsa o pseudociática? Pues básicamente porque la sensación de dolor en una ciática nos va a bajar por todo a la zona glútea hasta el pie. Y cuando se trata de una falsa ciática o una pseudociática, esa sensación de molestia, de dolor, normalmente se queda en la rodilla y no baja de ahí. Hay que tener en cuenta que el atrapamiento nervioso que nos está provocando esta dolencia pues se puede encontrar en la zona lumbar, consecuencia de una hernia, de una protusión discal, de una mala alineación de las vértebras de aparición de osteocitos, de mil cosas en las vértebras lumbares. Y para eso lo que vamos a tener que buscar son ejercicios de descompresión, que ahora os indicaré. Mientras que si se trata de un dolor de una falsa ciática, es posible que la zona que está más comprometida sea el músculo piramidal, puesto que pasa por una región en la que coincide con el nervio ciático y cuando está muy muy tenso lo comprime y roza. Y entonces el nervio digamos que se queja. Tener en cuenta también que los compromisos radiculares de los nervios no siempre van a dar esa sensación de calambre que parece que todos tenemos en la cabeza. La clínica de un atrapamiento nervioso puede ser simplemente dolor, puede ser sensación de acorchamiento, puede ser falta de fuerza, puede ser sensación de escozor, de quemazón, por supuesto esa sensación eléctrica también, de hormigueo, todo esto podría estarnos diciendo que hay un compromiso de la raíz nerviosa. Os remito a los vídeos que en su momento envié sobre la zona lumbar en cuanto a movilizaciones que nos van a venir siempre muy bien. Pero aquí vamos a dar algo más, un plus para intentar trabajar con esas ciáticas o falsas ciáticas, porque ambas cosas digamos que vamos a poder tratarlas también, es decir, si tengo un síndrome de piramidal o una falsa ciática, lo que hagamos para las ciáticas no nos va a venir mal y al revés. Entonces vamos a trabajar con autoestilamientos, para lo cual volveremos a necesitar una vez más la ayuda de una pelotita. Os voy a dar opciones con un roller de pilates por si acaso algunos de vosotros disponéis de el, para que tengáis opciones para poderlo utilizar y luego haremos ejercicios de descompresión, para lo cual también utilizaré un fítbol, una bola grande para aquellos que la tengan y luego haremos una movilización del nervio ciático con los ejercicios de neurodinamia, al igual que hicimos con el caso de la epicondilitis. Vamos a empezar entonces con el masaje, el automasaje en la zona piramidal. Entonces, para ello, vamos a colocar la pelotita justo en la zona glútea. Y aquí vamos a irnos moviendo en diferentes posiciones, buscando esas zonas dolorosas. Si desde luego hay tensión en el piramidal, esto, vamos a decir que agradable, pues no es. Tenemos que ir buscando, masajeando, como si estuviésemos trabajando con las manos, en toda la región, ¿vale? Vamos dando un buen masaje. Después, vamos a trabajar la descompresión. Para ello nos vamos a colocar de lado, la cabeza apoyada en el brazo de abajo y mano con mano. ¿Qué ocurre para aquellas personas que tengan, por ejemplo, problemas de hombro y que no puedan estar en esta posición? Podríamos colocar el brazo en esta posición. O incluso, si se nos queda la cabeza muy colgando, colocar un apoyo en la cabeza de manera que el cuello esté alineado, ¿vale? Vamos a suponer que no hay problema y que podemos hacerlo así, mano con mano. La rodilla de abajo doblada, la rodilla de arriba extendida. Vale, vamos a buscar un ejercicio de descompresión en el que además induzcamos un estiramiento del cuadrado lumbar. Porque si tengo mucha compresión en este músculo, también nos va a comprimir más las vértebras. Y lo vamos a hacer en inspiración, es decir, cogiendo el aire. Como siempre, haremos tres series de diez repeticiones. Después, vamos a buscar otra movilización para toda la columna. En cuadropedia, vamos a soltar el aire redonditos, buscando que la nariz y el coxis se miren entre sí. Y al inspirar, al coger el aire, voy a buscar la posición contraria. Suelto el aire todo redondito, despacio, controlado, los hombros abajo, cojo el aire, dirección contraria. Aquí, nos podría dar pie a hacer un estiramiento del piramidal, pero para que no encontremos personas que tengan dificultad en hacer estos ejercicios, que a lo mejor en otro momento os dedico otra sesión a diferentes alternativas de estiramientos para el piramidal, lo vamos a hacer apoyándonos en una mesa y ahora os lo indicaré. ¿Cómo puedo utilizar el bolo si quiero hacer un automasaje de esa musculatura? Pues, me siento. La pierna del lado que voy a trabajar la voy a dejar extendida, la otra doblada y me voy a girar un poquito como si me sentara de lado. Con ayuda de mi brazo y de la pierna que está apoyada, voy a ir moviendo arriba y abajo. Igual que hicimos con la pelota, pues iremos girando más o menos buscando el punto de dolor. Donde más moleste, pues ahí incidimos un poquito. Esto nos va a aliviar mucho la tensión en el piramidal. Y por último, vamos a hacer la movilización del nervio fiático con la neurodinamia. Igual que os expliqué en sesiones anteriores, lo que buscamos es mover el nervio, no estirarlo. Entonces, tenemos que saber cómo se pone tensión para después ir quitándole componentes. ¿Cómo voy a poner tensión en el nervio fiático? Pues, redondeando toda la espalda, cabeza incluida, y levantar una pierna con la planta del pie en flex. Ahí ya, si tenemos problemas, nos va a molestar. ¿Cómo jugamos con esto? Pues, bajo la pierna, bajo la cabeza, subo la pierna, subo la cabeza. Bajo la pierna, bajo la cabeza, subo la pierna, subo la cabeza. Manteniendo la flexión del tronco. Podemos hacer 30 movimientos con cada una de las piernas. La que más moleste, pues la trabajamos un poco más. Siempre teniendo en cuenta que si aparece mucho dolor, es mejor suspender el ejercicio.